Estamos recogiendo imágenes de las calles de Miami, grabando músicos, callejero, vamos a poner a prueba a estos muchachos que están tocando violín aquí en este shopping center de la ciudad de Worcester, con el hotel Walmart y Coragway. Vamos a ver si son falsos o reales. Les voy a dar 5 dólares si cantan a capela. No, 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 no. No, 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 no. Eso es original, señores. No cantamos originales. Oye, este sí es real. Vamos a ver los 5 dólares. Más cosas que pensar que no es original. 5 dólares, ven. Original, oye, suerte. Oye, good musician. Good music.